humanos compatriotas bienvenidos a otro infame de mis vídeos maldita sea ve dejando tu like no estoy aquí porque quiero llamar atención maldita sea estoy trabajando deja tu like suscríbete si no lo has hecho maldita sea la mitad de la gente que me va a mirar que mirará este vídeo no está suscrita bola de culos cotizados a lo mejor su todas sus suscripciones ha de ser puro pinche premio nobel infelices denme su suscripción es gratis y yo me excito compatriotas te voy a hablar en este vídeo que es el tercer vídeo del día el tercero para que vean que si me puse las duras él te voy a hablar de que el presidente cotton head inauguró la gasolinera del bienestar yo no sabía que tenían planeado la gasolinera del bienestar espero que salgan las tortillerías del bienestar los table dance del bienestar maldita sea donde le puedas pagar a las ballarinas los privados con vales de despensa porque es pinche primera necesidad maldita sea bien lo decía el psiquiatra sigmund freud que la mitad de la felicidad es una vida sexual plena no te creas ya estoy mamando pero algo así va en sigmund freud por algo así dijo yo nada malo estoy poniendo a mi manera de estúpida de decirlo compatriotas te voy a hablar de eso la gasolinera del bienestar la inauguró en campeche y también te voy a hablar compas en este vídeo pues algo para reírnos compa algo simpático por primera vez xochitl está arriba en las encuestas compa te voy a poner una gráfica donde por primera vez cabrón esto hará llorar a la botarga se va a deshidratar de todas las lágrimas que va a aventar de la felicidad la botarga el seppelin con huipil porque en esta encuesta xochitl si la gana te voy a poner que encuesta compas y la analizaremos todos en familia compatriotas ve dejando tu like te repito el tercer vídeo del día checa los dos que subí ayer checa que esté suscrito te recuerdo que estoy en campaña dile a alguien inteligente que se suscriba a mi canal que ando este con con buen oleaje de suscriptores en los últimos días me están suscribiendo como 400 500 suscriptores nuevos diario esa mierda no pasaba desde hace como seis años así de compatriotas que saben que al final lo de la gasolinera del bienestar primero hay que hablar de la pinche encuesta que por fin ganó xochitl aquí el propio gerardo fernández noroña este se está burlando compas está pateando al caído dice aquí caray xochitl arrasas y dice aquí por fin una encuesta donde xochitl gálvez va ganando por cuál de estos candidatos nunca votaría compatriotas esta encuesta la hizo factométrica desde que las desde que nos dimos cuenta que las encuestadoras se son un buen negocio compas porque pues llega el pri llega el para el pan en movimiento de anarco y te compran te compran la encuestadora el negocio y ya pues haces la encuesta a su manera para que sus números cuadren con sus gustos prianistas salieron un chingo de encuestadoras cabrón yo estoy pensando en sacar mi propia encuestadora es pan comido yo veo que las pinches encuestadoras ya se dicen encuestadoras nada más porque llaman a mil quinientas casas güey yo marihuana he hablado más por teléfono cabrón nada más llaman a mil quinientas casas por quién votaría por éste por éste por éste no que por éste ok así mil guientas casas y ya reciben millones de empresas de televisoras de de medios de partidos políticos es más hay que hacer una encuestadora entre ustedes mis seguidores y yo hay que hacer una encuestadora y en las siguientes elecciones güey que nos caiga un barito nomás por andar haciendo llamadas a lo pendejo y preguntando cosas pero bueno compatriotas es mi opinión sobre las encuestadoras que ya 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 pululan levantas una pinche piedra este salen dos escarabajos un un escorpión y veinte encuestadoras dice aquí preferencia y opción de partidos y candidatos presidenciales dos mil veinticuatro enero dos mil veinticuatro o sea este mes dice aquí por cuál de los candidatos mencionados nunca votaría y de manera salvaje triunfa xochitl galvez con un 52.6 por ciento nadie en su pinche sano juicio nadie que presuma de cordura votaría por xochitl galvez lamentablemente hay gente hay gente que vota que votará por xochitl galvez pero recordemos que es gente con la misma masa encefálica que xochitl por lo tanto son peligrosos compatriotas este aquí está la pregunta por cuál de los candidatos mencionados nunca votaría por fin xochitl gana algo hijo de la chingada con el 52 por ciento de los votos nadie votaría por xochitl galvez sería la última pinche opción cabrón este luego le sigue claudia shamebaum con el 19.1 por ciento luego compas siguen los el pendejo anónimo el no name el pinche anónimo que propuso movimiento ciudad narco jorge álvarez maines con el 11 por ciento el 16 por ciento dijo que ninguno le vale madre compatriotas esto es buena noticia para xochitl ganó una encuesta de hecho lo está presumiendo ya que hay una encuesta de una encuesta pero no dice cuál fue la pregunta no dice cuál fue la encuesta el punto es que no le quitemos su alegría compas por fin ganó algo la ruca maldita sea esa es la nota y aquí fernández noroña cagándose de risa yo les recomiendo que sigan a noroña en en ex antes twitter porque compatriotas es bien carrilla se la pasa diciéndole psicofanta a a la méndiga xochitl este es bien carrilla con todos alto alto mandante borolas no lo baja de pinche soquete traidor genocida este usurpador con con su clásica este comedia el buen noroña compatriotas hacia el ocinto el asunto perdón hablando de noroña compatriotas noroña estrena digamos nueva trinchera tú sabes ustedes saben que noroña pues se la pasa usando ahí la cámara de diputados para poner en su pinche lugar a todos los puercos corruptos ándale compatriotas que noroña ahora les va a decir todas sus pinches verdades en el INE compatriotas al parecer fernández noroña ahora va a ser este uno de los que hable en el INE de parte de morena compad aquí está miren esto lo compartió noroña hace dos horas está fresco dice aquí agárrense derechosos ahí les va su medicina y arroba al INE méxico compatriotas ahí y pues postea un documento donde dice que el diputado jose gerardo rodolfo fernández noroña este estará no sé qué quiere decir alta dice aquí cargo consejo del poder legislativo ante el INE baja pedro vázquez gonzález propietario alta diputado fernández noroña quiere decir compatriotas que noroña ahora va a luchar por la 4t diciéndole sus sus verdades a la derecha desde el INE a ver por este medio me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de manera más atenta con fundamento en el artículo 36 numeral 4 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales y artículo 27 de la ley orgánica del congreso general de los estados unidos mexicanos gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se realice el siguiente movimiento ante el consejo general del instituto nacional electoral correspondiente a los aspectos del grupo parlamentario del partido del trabajo como le señala a continuación o sea que por parte del pt a noroña este como que le subieron por ahí algo un encargo ante el INE o sea que noroña le va a dar sus pinches pataditas bien merecidas a la derecha desde el INE ustedes saben que actualmente le hace el paro a claudia sheinbaum en la vocería obviamente porque es lo que le sobra noroña discurso seducir al pueblo pues y por eso mi claudia que ustedes saben que de ahí manquea ya se escucha muy feo manquear es un término que usan los gamers jóvenes de ahí coge a claudia a la hora de seducir al pueblo este por eso se deja la noroña ustedes saben que noroña hace que la gente se levante de la silla y aplauda compatriotas hace el asunto xochitl galvez presumiendo que ya ganó algo por el amor de dios sus rezos surtieron efecto compatriotas cambiando de tema este tema está muy interesante a amlo jamás nos avisó o si avisó yo no me enteré cabrón habrá gasolineras del bienestar compa hoy inauguró una en campeche dice aquí gobierno de campeche inauguramos la primera gasolinera del bienestar de la mano del presidente cotonje dobrador campeche si ya sigue avanzando a su transformación y aquí está la fotito miren no es un vídeo primera gasolinera bienestar cooperativa del sureste inauguración ejido de conguas calajmul campeche y aquí podemos ver al aire asanzores la podemos ver desde la luna al aire con ese tinte que que tinte es el que usa milaya sanzores sangre caballo pura sangre porque potente ese ese rojo en su cabello ahí aquí podemos ver a a cotonjet sentadito por ahí está esta mujer encargada de lo natural que por ahí este este julio astillero ahí la andaba haciendo encabronar olvide el nombre compatriotas escuchemos que dice la eda sanzores porque hay que reconocerle a la eda que aparte de ser soldada de claudia sheinbaum pues es buena oradora mi 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 la sanzores escuchemos compatriotas deja tu like le parla maya la eda sanzores compa e hasta mi presidente se queda como de que al carajo mi la la eda no me la sabía sigamos viendo deja tu like maya y ustedes me contesta un malo que quiere bichabel es que yo aquí en guolín willy kesh parece que está aventando un maleficio a a xochitl galves esperemos que no son brujerías la eda deja de hablar eso no te crees estoy bromeando es maya que bonito sigamos viendo como están en maya y ustedes me contestan malo que quiere decir bien y me da mucho gusto verlos y me da mucho gusto que hoy esté con nosotros nuestro presidente un más malo presidente de méxico andrés manuel lópez obrador el más mejor presidente que ha tenido méxico y su historia y a nosotros nos consta y damos testimonio solo decirte andrés manuel con guas es tu pueblo te ama fue seleccionado por sus mujeres y hombres trabajadores honestos aquí se creó todo un equipo de trabajo para que ustedes estrenaran este nuevo proyecto esta gasolinera esta cooperativa que le da otra visión a este trem y maya que nos ha llenado de júbilo porque esto es tener estos de estos tejidos que van estos hilos que va soltando nuestro presidente no se conforma con haber hecho el tren encendió otros motores y te tiró hilos para tejer otros proyectos como que explotó la tacha y al aida me recordó a mí cuando me agarro diciendo mamadas que al último y ni yo entiendo sigamos viendo deja tu like que sean un movimiento social aquí se inicia quien lo hubiese pensado un movimiento social inédito que los oligarcas de algunos ayeres nunca hubiesen podido imaginar estamos en una nueva era en otros comienzos nunca se acabará este tren maya será infinito su recorrido y gracias a agentes emprendedoras como ustedes muchísimas gracias mi presidente siempre esta es tu casa esta es tu selva muchísimas gracias a continuación hace compatriotas pues ya son las palabras de la gobernadora de campeche la asanzores en la inauguración de la gasolinera del bienestar cuando la marihuana del bienestar lópez obrador libera el mercado verde marihuana del bienestar tortillerías del bienestar table dance del bienestar maldita sea compatriotas ponen los comentarios tú qué opinas que también haya del bienestar lo necesitamos estas son las palabras de mi cabecita de algodón sobre esta inauguración deja tu like recuerda suscribirte si no el niñito dios llora escucha por eso me da mucho gusto estar aquí participar en la inauguración de esta gasolinería es de ustedes es de la cooperativa de conguas y que sea para bien y más tarde vamos también a inaugurar el acueducto porque no va a faltar el agua ese es el otro compromiso que hicimos y lo vamos a cumplir y antes de que yo termine se va a inaugurar el tren maya y les va a ayudar mucho y la recomendación es de que se cuide la naturaleza ya se amplió la reserva a un millón quinientas mil hectáreas porque van a visitarles de todo el mundo por la importancia que tienen las zonas arqueológicas llegan 700 vuelos a cancún ahora con el nuevo aeropuerto de tulum van a llegar más de todo el mundo perdón cotonjet por interrumpirte pero compatriotas quiero recordarles que méxico es el tercer país que más turistas recibe en el pinche mundo con 51 millones de turistas al año compatriotas es bestial lo que pasa con el turismo en méxico y todavía lópez obrador pone el tren maya compatriotas todavía más pinche turismo ahí todos los compatriotas mexicanos de la zona váyanse acostumbrando a ver gente rubia que huele medio raro ustedes saben que los franceses pues es difícil conseguir agua en francia por eso hay ahí los mejores perfumes porque le huele el sovaco a pinche baguette viejo compatriotas eso es turismo más turismo a méxico compatriotas dinero que entra bienestar para el mexicano para ti mexicano del sureste chingados y me ves esto desde algún estado del sur de méxico te mando un glúteo perdón te mando un beso en tu sudado glúteo porque recordemos que ya como sudan compas en mucho calor sigamos viendo maldita sea deja tu like suscríbete y lo que queremos es que no se queden allá en el norte de quintana ron o en la riviera maya sino que para eso se hizo el tren para que se internen a todo quintana ron porque no es lo mismo el norte de quintana ron no es lo mismo cancún que chetumal que chetumal o que morelos o que felipe carrillo puerto y lo mismo queremos que vengan hasta acá al municipio calambul espujil con guas y a escárcega es todo un circuito de mil quinientos kilómetros de vías férreas no hay en el mundo una obra así en ningún lugar ya ven que nuestros amigos chinos son buenos y a veces le echan bastante crema a los tacos pero con todo respeto no nos ganan el presidente ahí mandando un saludo a los chinos compatriotas hacia el asunto la gasolina del bienestar inaugurada la primera gasolinería y obviamente la putrida derecha tenía que buscar el pinche calimbito en el arroz el prietito en el arroz la derecha en este momento está diciendo de que no hay gasolina en la gasolinera del bienestar ya apenas inauguró cabrones la pinche gasolina llega en la madrugada una pinche pipa y ya pasado mañana llega estos cabrones nomás criticando critican cualquier cosita de lo positivo en lugar de comunicar lo positivo se está inaugurando la primera gasolinera del bienestar maldita sea compatriotas este espero haya más cosas del bienestar como te dije este aquí los de la derecha compartió fíjense los putridos de la reforma en el ejido de conguas en cacacmul campeche el presidente lópez obrador inaugura una gasolinera de bienestar que será administrada por los ejidatorios aunque aún no da servicio pero ya está cabrones el servicio está en uno o dos días porque se enfocan en pendejaditas en nimiedades hijos de la chingada compatriotas hacia el asunto los medios lo están reportando las gasolineras del bienestar me imagino que la gasolina va a estar más baratita compas en la gasolinera del bienestar aquí presidente llegando compas miren saludando al pueblo como siempre el presidente es el presidente del pueblo veamos estas imágenes ¿cómo está presidente? vamos a trabajar con el monopolio en México le traigo una propuesta podemos hacer autónoma al pueblo de México en la generación de gas ahí un ciudadano le dijo al presidente una propuesta fíjense el presidente tiene oídos para el pueblo y el presidente sí, sí a huevo sigamos viendo deja tu like muchas gracias ¿cómo va a supervisar el tren mayo esta fina semana o qué sí, sí vamos a ¿qué tramos va a hacer? vamos a inaugurar aquí con Guas una gasolinería del bienestar y luego vamos a empezar en destruir y vamos a inaugurar todo el sistema del acueducto que eso es muy importante lo del agua y el sábado y domingo y sí mañana vamos a supervisar el tres mayas todo el tramo bueno desde hoy hasta mañana el tramo de Tulum Cancún y luego voy a Mérida hacer otra reunión de evaluación es que el secretario de gobierno decía que compatriotas el presidente trabajando los fines de semana hijo de la chingada mírenlo todo sudado despeinado no cabe duda que no tendremos otro presidente tan grande como López Obrador en dentro de pinche cien años compatriotas así el asunto maldita sea este es el tercer video del día chécalos que subí hoy chécalos de ayer antes de irnos que dice la república iriente furiosa y bien enferma de twitter este algo patrocinado cedillo aún recibe recibiendo chingadasos maldita sea espero sea de esos güeyes que se excita con los golpes porque ah como lo han golpeado a cedillo pero se lo merece el infeliz por pinche traidor a la patria este morris hay trending topic está algo de fútbol carlos vela está relajadito entre los trending topics hoy casi no hay política este de política yo creo el pinche loret de mula no sacó fake news esta vez ay cabrón se ve muy oscuro esto se me fue la luz en el transcurso del video compadre comparte este video deja tu like te recuerdo que te suscribas también te quiero recordar que hoy subí nuevos videos a México Inexplicable chécalos al canal de YouTube tenemos canal de YouTube búscalo México Inexplicable historias tenebrosas que te van a hacer temblar el yo-yo si ves esto en Facebook te digo que también tenemos página de Facebook de México Inexplicable muy divertida la página se suben memes sobre Nahuales sobre la Llorona está muy chido el cotorreo en la página de Facebook de México Inexplicable más relajadito también te damos cuenta en TikTok para que vean que chingonas están las historias en TikTok nos siguen 1.2 millones de personas hay nada más te lo pasas al costo para que sepas que el MAC hace buen entretenimiento maldita sea ahora sí perre comparte este video suscríbete que estoy en camino al millón maldita sea dile a alguien que te suscriba a alguien inteligente los mensos no me entienden la historia de mi vida comparte este video deja tu like con el pueblo siempre a la izquierda compatriotas te recuerdo que tenemos que hacer nuestro nuestro trabajo decir a la gente que nos rodea que no sabe de política platicarles que ser este de izquierda y por quienes votar como se maneja un país siempre empoderando al pueblo al obrero maldita sea ahora sí adiós que no 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 no